¿Qué es la basura? Que se dedica a la venta de taquitos de cabeza Y bueno, ¿por qué decimos que se dedica a la venta de taquitos de cabeza? Porque hay una gran cantidad de cebollas Y aparte también la huella del delito Lo esqueleto de la cabeza de la res Que es obviamente utilizada para la venta de los taquitos Este espectáculo, de acuerdo a declaraciones de las personas Nos informan que es casi a diario Por lo menos hoy nos encontramos arriba de unas seis cabezas Y aparte una gran cantidad de cebolla Los platos, los vasos desechables Todo lo cual, bueno, pues ya tiene aquí dando pésimos olores Pero platiquemos con una de las personas que dan a conocer ¿Desde cuándo se tiene este problema? Vamos a ponerle simplemente, señor Pedro Señor Pedro, ¿desde cuándo tienen este problema? Hace como tres meses Nomás que no hemos localizado quién es el que viene a tirarlo Pero sí es una... Un lugar de infección y están cerca muchas casas Si está aquí la quinta, está el ágora, está un negocio Sí, por eso a ver quién Si nos ve el del programa Si el compa ve el programa Que vea que viene a hacer mal uso de ese contenedor ¿No se ha hecho alguna denuncia, don Pedro? No, todavía no Hasta lo que localicemos al... Al que viene a tirar Ya tenemos pistas, pero... Vamos a localizarlo Nombre y domicilio Perfecto Ahí está la denuncia por parte de las personas Que nos dan a conocer Que nosotros lo hacemos muy positivo Miren, nada más para también el aviso Directamente a Pedro Uriel Que es el titular del departamento de Limpia Para que cheque este lugar Creo que no se vale Muy cerca de una casa de cultura Muy cerca de una zona habitacional En la espalda se encuentra precisamente la quinta Y donde hay pues puestos de comida Y que despide pésimos olores Y aparte, bueno, pues creo que Que no se vale que se esté haciendo este tipo de acción Son imágenes del compañero Pepe Bolaños Informa para B15 Noticias Ernesto Vázquez